¡Pásale! ¡Hola! ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¿Yo? ¿Dónde? ¿Y tú, entonces? Mira, yo estoy aquí. ¿Y tú? ¿Dónde estás? A ver... ¿Ese quién es? El marito. ¡Qué guapo! ¿Y tú dónde estás? A ver... Vamos a ver... A ver, a ver... No te veo. ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Qué guapa! ¿Qué tal? ¿Bien? Adiós. ¿No? Nos vemos el ratito. Porque vas a dejar al bebé, ¿no? Sí. ¡Vale! ¡Chinga! Eh... ¡Eso! ¡Chócalas! ¡Eso! ¿Otra? ¡Aquí! ¡No! ¡Ponla! ¡Ponla! ¡Aquí! ¡En este! ¡Eso! ¡Ay! ¡Se cae! ¡Listo! ¡Si! ¡Wow! ¡Foto a foto! ¡Voltea con papá! ¡Voltea, Luciana! ¡Voltea! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? hoy es 23 24 24 de diciembre y vamos todos a málaga el centro de málaga o algo así les voy a grabar un poquito lo que vamos a hacer hoy acaba mi papá saluda papi hola hola como estamos ya preparados para ir a desayunar comer porque aquí es diferente y mi mamá por acá comiendo mandarina porque es la época y ahorita viene mi hermano y vamos en tres coches porque no cabemos en uno con los niños y pues nada vengan si con nosotros y 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 ¡Gracias! ¡Hola! Dile, hoy es navidad ¡Hola! Estamos caminando por el centro con muchísima gente para al ratito irnos a la casa porque llega la cena Vean, este es el Pimpi es muy famoso si vienen a Málaga tienen que ir y pues nada ¡Hola! 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 Ya caminamos un ratito por el centro no les vlogue ahí según yo porque las tiendas ya iban a cerrar y tenemos que correr porque si no nos va a dar tiempo de la cena y ahorita vamos igual corriendo por las callesitas ya están cerrando todo porque también ellos se van a pasar la navidad y pues nada, espero que les guste este vlog recuerden que si no se han suscrito a mi canal suscríbanse, denle like y compártanlo en sus redes para que seamos más y espero que les guste y bueno pues nada ¡Nos quiero mucho! ¡Bye! y estamos preparando la ensalada de manzana especialidad de mi mamá vamos a revolverle ¡Oh mami! te estás cruzando en el video ¡Oh! ¿se me adelanta? está cruzando en el video, ven ahí está Memo ahí está el Memín Alfredo ¡Garranga! ¡Pati! ¿Una teclita? ¿Es mejor? No, mira tecala ¡Pate, pollo! ¡Pate, pollo! ¡Pate, pate, 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 pate Gracias por ver el video.